Gracias por sintonizar TVD Primera Plana, es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora, un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas, ya mero iniciamos. TVD Primera Plana presenta Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora, sin corbatas. Sin corbatas, aquí iniciamos. Hola, 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 ¿cómo están mis queridos amigos del Sin Corbatas? Acá andamos, sin martes no te cases ni te embarques, es un día espectacular. Cásate, embarcate, haz lo que quieras hacer, mira, cuídate, quiere, te disfruta. La vida es maravillosa, la vida está para disfrutarse y hoy, hoy tenemos un programa, un programa así, de primer nivel. Está en el estudio y está con nosotros Marco Antonio López Trejo. Sí, ¿te suena su nombre? Acá está mi querido Marco Antonio, ¿cómo estás? Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Es un placer, un gustazo estar aquí con todos ustedes. Acá estamos estrenando un formato nuevo, más cercano, más, digamos, con una conexión más directa con la gente, mi querido Marco Antonio. Y hoy vamos a hablar de tu libro y yo quería entrar directamente sin mi reflexión diaria o bien una reflexión compartida. Claro. La vida nos presenta oportunidades. Así es. Pero vivimos tan metidos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra visión de túnel, que no las vemos las oportunidades, sino que seguimos hacia adelante. Así es. Y yo tenía, y les decía, hacía un ejercicio con la gente, ¿no? Y les decía, a ver, vamos a poner la mano horizontal frente a nosotros todos. Y ahí están todos, ¿no? Poniendo su mano frente a ellos. Mano horizontal, por favor, hagan caso a la instrucción. Mano, todos, por favor, mano horizontal. Y ahí están poniendo su mano vertical todos. Esto es vertical, les decía. Pero se dan cuenta que me están viendo y todo el mundo hacía esto. Somos auditivos, más que, o sea, somos visuales, perdón. Somos visuales más que auditivos. O sea, si yo le estoy haciendo. Mostrando, claro. Mostrando cómo hacerle, entonces nos vamos por el ejemplo. Eso, a ese punto queremos llegar. Sí. Porque si no vamos y lo vemos, y luego se contrapone la parte. Nadie aprende en experiencia ajena. ¿Podemos nosotros cambiar esto, Tony? Sí. Mira, como bien dices, como bien dices, la gente está inmersa en una inercia de operaciones, de su trabajo, de la casa, de la familia, de las necesidades de todos los días. Y muchas veces, como un paracaídas, pues si no se abre, no funciona, ¿no? Para que funcione un paracaídas tiene que abrirse. Cuando alguien no se abre a recibir, a escuchar algo más, algo diferente, las oportunidades pasan y pasan y pasan. Mira, yo visito muchas empresas a veces para ofrecerles asesoría de desarrollo empresarial, asesoría de crecimiento en ventas. Y están tan inmersos en la operación que me dicen que ahorita no lo necesitan. Y dices, ¿quién no necesita crecer en ventas? Y si supieran que tenemos una información que le ayuda a las empresas a crecer al 100 o 200% sus ventas, ¿tú crees que lo dejarían pasar? No, nadie. Nadie, nadie. Pero obviamente estamos en una operación, estamos en una inercia y estamos como los caballos, pues no nos abrimos a ver qué traes, de qué se trata. Ah, bueno, oye, pues déjame revisar. No, pasan y pasan las oportunidades y la gente puede tener una vida de crecimiento y un emprendimiento de crecimiento, pero deja pasar muchas oportunidades. ¿Qué podemos nosotros hacer, mi querido Tony? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo podemos nosotros saber que están las oportunidades ahí? Es que ese es el coco de todo esto. Es un problema cultural. Es un problema cultural. Ok. Es decir, en nuestra cultura venimos recibiendo una información con la que nos formamos. Nosotros tenemos una formación latina y dentro de esa formación latina, pues a nosotros nos programan para trabajar. Somos muy buenos trabajadores. Nos cuesta mucho trabajo soñar, soñamos porque somos seres humanos y tenemos la capacidad de soñar, pero el mismo entorno y la misma cultura nos da cada guamazo y cada marrazo para tratar de aterrizarnos de los sueños y de los anhelos y ponernos en una rutina de trabajo, una rutina de trabajo que no me va a dar más que intercambiar mi tiempo por una actividad y generación de ingreso sumamente limitado. Tenemos la capacidad para soñar, pero desafortunadamente en nuestra cultura ese anhelo es muy fácil que se derrumbe. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros entender esta circunstancia? Porque, mira, seamos muy prácticos, ¿no? En las escuelas, pues, nos enseñan mucho, mucha información. Nos dan un montón de información. Y yo me acuerdo, yo recuerdo que nos decían, tienes que leer este libro, tienes que leer... Nadie lo leía, ¿eh? Nadie lo leía. Oye, ¿leíste el libro? Platícamelo. Y yo, pues, tienes que leerlo porque la interpretación de un libro es individual. Tú, tú captas lo que... Tú recibes la información que debes de recibir. Así es. No otra. La que debes de recibir. Y tan es así que si después lo vuelves a leer, ya eres otra persona que recibe otra información diferente. Del mismo libro. Entonces, nosotros como mexicanos, pues, para empezar, no leemos. Desafortunadamente tenemos los peores niveles de lectura a nivel mundial. O sea, han salido estudios a nivel mundial donde México está en los últimos lugares en hábito de lectura. Y eso no lo sabemos. Nadie nos lo dice. Y la lectura, pues, es el canal que uno permite para que puedas recibir información que te va a llevar la mente a otros niveles. Y resulta que ese canal lo tenemos cerrado. Ese es uno de los canales que recibe una información que pudiera llevarte a otro nivel de pensamiento. Y sin embargo, tenemos cerrada esa llave. No leemos. No leemos libros que nos permiten visualizar lo que está pasando en el mundo. Estamos atrasadísimos en tecnología. Estamos atrasadísimos en muchas otras áreas. Y no lo sabemos. Estamos muy cómodos, pues. Claro. Aparentemente cómodos porque es un país que, pues, es muy rico en recursos naturales. Pero estamos muy, muy atrasados en tecnología. Nosotros cuando empezamos a descubrir la lectura y se hace esa gran diferencia de decir, oye, a mí sí me gusta. O sea, sabes que yo sí tengo el hábito de la lectura. Te separa de una u otra manera de los que no leen. Y te separa, no lo puedo calificar como bueno o malo. Simple y sencillamente empiezas a ver las cosas desde otra óptica. Y yo creo que este es el primer paso, mi querido Tony. El empezar a leer, el decirle a la gente, allá afuera hay una información que tienen que saberla. Así es. Como país. Es que luego, empezas con lo macro, ¿no? El país está jodido, el mundo está ardiendo, o sea, a nadie le importamos. Sí, sí, el tipo de información que se nos bombardea a través de los medios de comunicación regularmente en un 95% es negativa, pues, ¿no? Son puras noticias, tragedias, injusticias. Cuando no estamos recibiendo una información que me construya, que me alimente, que me permita visualizar cosas mucho más grandes que las tragedias que están sucediendo todos los días. Ahora, te hice la invitación de nueva cuenta, yo te dije, estaba tu taller que acaba de culminar y dije, tenemos que hablar porque ahorita esta información está muy fresca en mí, pero no nada más en mí. Hay allá afuera más de 100 personas directas del taller y hay muchísimas más, otras centenas de personas que ya tuvieron contacto con tu libro, mi querido Tony. Así es. Y tu libro, sin que sea la coba natural de un invitado, tiene algo muy poderoso, tiene información muy valiosa. Así es. Que no cualquiera se atreve a expresarla por siempre la crítica, porque para qué te metes con eso y a ti quién eres tú. En fin, empezamos en una negación del libro. Así es. Cuando yo lo leí la primera vez, me hizo mucho sentido. Pero cuando tomé el taller, empecé a activar. ¿Cuál es la diferencia entre simple y sencillamente leerlo y activarte? Sí, bueno, pues mira, te traigo y al público le traigo las dos versiones actualmente, la de regalo de Navidad para tus clientes y proveedores y obviamente para tu familia. Es el mejor regalo que puedes dar y el ejecutivo. Bueno, pues mira, este tiene 20 años de investigación. Aquí hay información de autores de desarrollo personal, científicos, filósofos, o sea, gente que ha descubierto información y que te va enseñando que el mundo tiene reglas y estas reglas hacen que el mundo funcione de cierta manera. Y quien le hace caso a las reglas le va mejor que quien no tiene noción de las reglas, como en el caso de la cultura en México, que no tenemos noción de que en este mundo existen reglas. Y si las ejecutamos de manera correcta, vamos a tener buenos resultados. Entonces, una cosa es que te enteres. El taller, si te fijas, es un taller muy práctico. Sí. Y en el taller, tú además de recibir esta información, no lo recibes nada más a través de algo que está escrito, sino lo recibes a través de un comunicador que tiene vida. Claro. Y no hay herramienta más poderosa para transmitir una información que el ser humano. Entonces, cuando tú tienes un ser humano que te transmite con convicción, con la experiencia de haber aplicado esta información, de haber conocido personas que les ha cambiado la vida y te transmite lo mismo que viene en el libro, pero te lo transmite con esa pasión y con esa certeza y convicción de decirte, este taller puede impactar tu vida como yo he visto que le ha cambiado la vida a mucha gente. Por eso te comparto esta información y te da niveles emocionales. Obviamente, la forma en la que tú recibes la información en un taller es mucho más poderosa que solamente leyéndola. Y en el taller, pues también tienes videos, o sea, respaldos de video, estadísticas que muchas veces no se puede. Aquí las estadísticas, a veces la gente, si está leyendo y ve una estadística por ahí, pues ve números. Los números son muy fríos. Entonces, cuando uno habla de la estadística que tiene allá atrás, lo habla con pasión. ¿Sabe lo que significa esto? Miren cómo empezaron, miren cómo van creciendo, en cuánto tiempo lo hicieron. Esto es crecimiento así, es crecimiento explosivo. Bueno, ese crecimiento explosivo es lo que deseamos para ti. Obviamente, es muy diferente que tú recibas la información viva, viva a través de emociones, de una herramienta de comunicación que es el ser humano y lleno de convicción, pues. Claro. Miren, cuando alguien está mintiendo, tiene que ser, en verdad, muy, muy trucha en la comunicación para que la gente no se dé cuenta cuando alguien está diciendo mentiras. Y cuando tú eres una persona entusiasmada, estás cargado de energía. Y cuando transmites algo con entusiasmo, estás transmitiendo una información que tiene un nivel, un impacto emocional muy poderoso. Pero hay muchas personas allá afuera, mi querido Tony, que no es que estén mintiendo, pero son simples motivadores. Claro. Esa es otra área, es otra disciplina. O sea, motivar, y ahí me llama mucho la atención, ¿no? Oye, quiero una charla de motivación para mi equipo de ventas. Pues sí, te los voy a motivar, pero en cuanto salgan a estrellarse con la realidad, se van a estrellar con la realidad, porque simple y sencillamente se motivaron por una acción, una técnica, y la técnica se acaba en el momento que salen por la puerta. Es una pequeña carga de pila que al rato se va a descargar nuevamente. Sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia, Tony, entre los talleristas que has visto y que hay casos de éxito y casos que no han logrado cambios en su vida? Fíjate que tu pregunta es bien valiosa. Es cierto, mucha capacitación es de meter a la gente cuatro o seis horas, la sacas con calambres de entusiasmo, y a los cinco días ya regresaron a su hábito. La diferencia, la marca, cuando tú tienes la oportunidad de modificar una creencia, cuando tú le compartes información a la persona que está tomando el taller, pero además lo llevas de la mano para que haga cosas, que esas cosas le generen estados emocionales o resultados de lo que está esperando, entonces se da cuenta que esa información nueva, aplicada, le va a generar, le va a ayudar a entrar en un camino de crecimiento y desarrollo, que es el que todo el mundo estamos buscando. Y cuando eso sucede, es decir, tú lo llevas a que lo aplique, y cuando esa aplicación le permite vivir la experiencia y tener el resultado de lo que se desea, entonces ya no necesita seguirlo empujando. Ya solito modificó la creencia, deja de hacer algo que no le estaba funcionando, empieza a hacer algo que intentó nuevo, le generó resultados, entonces dice, oye, ¿esto por qué no me lo habían dicho antes? Y lo puedo volver a hacer, y lo puedo volver a hacer. Y entonces, en la medida en la que uno empieza a hacer algo de manera repetitiva, va logrando la excelencia. La repetición crea el músculo, y todo músculo que vaya en el camino correcto, va a generar resultados y cada día más grandes, y más grandes, y más grandes. El problema que tenemos en América Latina es que tenemos una información incorrecta, y en esa información incorrecta hemos creado músculo, es decir, hemos hecho hábitos malos, hábitos malos basados en información incorrecta. Cuando entramos a la información correcta y empezamos a aplicarla y ejecutarla, empezamos a tener los resultados que realmente queremos. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer ese músculo crecer. Tenemos músculos crecidos por una información incorrecta, en la que ya creemos, y desafortunadamente para salirnos de ahí es un problemón. Entonces, lo que hace el taller es mostrarte, primero, que tenemos una información incorrecta. Número dos, que hay una información diferente que no has usado, que es la correcta y es la que usan en los países de primera economía. Ahora, ahí dijimos, hay estadísticas, pues hay gente que no le va a caer bien la información, y hay gente que va a decir, esto es lo que yo estaba buscando, yo no sabía para dónde jalar, es para allá entonces, sí, es para allá. Y el 20, 30% va a detonar resultados extraordinarios en su vida. Hay una parte importante cuando uno toma una capacitación de negocios, sobre todo, donde tú le dices a la gente, a ver, ¿cuáles son tus metas? No, no sé. ¿Me metas como de qué? Sí, no, no sé. Pero, ¿qué quieres hacer? O sea, ah, pues es que quiero vender, no sé, naranjas, ¿no? O sea, yo quiero vender naranjas. Pero, está bien, ¿cuántas? Las más que se puedan. Pues dime, ¿cuántas? Ajá. Ese es uno de los problemas que tenemos en la cultura. ¿Por qué pasa eso, mi querido Tony? Culturalmente no nos enseñan a definir qué quiero. Pero la administración de cualquier negocio te dice que el primer paso es la planeación estratégica. Solo que te basas en información incorrecta. Sí, pero ni siquiera llegan a eso. ¿Cuántos negocios conoces? Y te lo digo así. ¿Cuántos negocios grandes, ya que tienen sus varios empleados y sus años trabajando, que dicen, ni siquiera hice un plan de negocios? O sea. Tú recuerdas, a ti te tocó, ¿no? En una empresa que tenía 35 años, que llegó a ser una empresa muy exitosa y que cuando la estábamos asesorando, tú estabas dentro del consejo directivo. Ahí andaba. Lo primero que les enseñamos fue a establecerse metas. Imagínate, en una empresa de 35 años, pues, ¿no? Que llegó a ser la número uno en desarrollo habitacionales. Y después, bueno, pues, fueron teniendo caídas y caídas. Pero cuando retomamos el paso es, ¿qué es lo primero? Definir cuánto quieres. Y la primera decisión que se tomó ahí de cuál iba a ser la meta, no era la correcta. ¿Te acuerdas que hubo un jaloneo? Sí, sí, sí. Le digo, mira, ok, vamos por tanto. Y yo dije, ok, mira, establece mejor la meta de esta manera. Pam, 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 pam. Si las condiciones fueran así, ¿por cuánto iría? Ah, no, pues, iría por tres veces eso. Esa es la meta. Esa es la meta. O sea, la primera decisión que tomó una persona que ya tenía una empresa con 35 años operando era visualizar un crecimiento, ¿no?, progresivo. Y yo le dije, no, no, no. O sea, establece tu meta basado en tu deseo, en tu anhelo. Que eso es lo que hacen en las culturas de los países de primera economía. Ellos basan las metas en lo que desean obtener. No en el análisis de cómo está la economía, cómo está la política, cómo está la naranja ahorita, la agricultura. Que en México, sí, en México tomamos en consideración todo lo que pensamos que nos puede afectar para poner una meta. En los países de primera economía, ellos establecen las metas basados en los anhelos y los deseos que tienen. Lo dijo muy bien el Chicharito. ¿Ah, sí? El Chicharito lo dijo perfecto. Yo creo que fue su paso por los equipos europeos, ¿no? Hay que atreverse a pensar en grande. Pensemos en cosas chingonas. Dijo, ¿por qué no podemos ganarle a Brasil? Claro. Italia, Inglaterra, claro que les podemos ganar. ¿Por qué no? ¿Cómo hacer, mi querido? El problema aquí que yo veo es que puedes tú creer y puedes contagiar a dos, tres o a todos, pero la resistencia a creer es muy, muy, está muy arraigada en nosotros. Sí, pero te diste cuenta tú que acabas de tomar el taller. Sí. Que cuando invitamos a la gente a establecerse metas que se salen de lo normal, te compartimos mucha información que te respalda que cuando alguien se atreve a ir por la grande, tiene todo lo necesario para conseguirlo. Claro. Sí. Entonces, cuando tú tienes esa información y te respalda la orientación de decirte, tú ya sabes cuánto quieres ganar y uno dice, ah, pues, ah, quiere decir no sabes cuánto quieres ganar. Primero define cuánto quieres ganar y después te digo, eso es lo que quieres ganar. Si ganaras eso, te alcanzaría, pues, más o menos, pues, entonces no pidas eso, pide diez veces más que eso. Si ganaras diez veces más, te alcanzas, no, pues, si ganaras diez veces más y me alcanza, hasta me sobra. Pues, entonces, pon ese número, pon el número que te va a sobrar, no el número que ya con eso, cuando menos voy a tener cubierto esto y voy a respirar. No, si la cosa aquí no es de respirar, la cosa es de que haya abundancia y todo es dependiendo de lo que te establezcas como meta, pues. Vamos a entrar, vamos a entrar al tema directo de lo que se vio dentro del taller. Yo sé que es muy, el tiempo aquí en televisión es muy limitado, pero yo estaba pensando muy seriamente en esa circunstancia, en las oportunidades. Hoy en la mañana, y se los confieso y se los digo, estaba, ok, señor, yo ya tengo claro mis metas, tengo claro mis objetivos, incluso tengo ya un plan de trabajo, una agenda, por lo menos para finalizar el año, y sé lo que quiero para el siguiente año. Está muy claro, muy todo. Entonces lo veo, y yo soy mucho de decir, a ver, voy a hacer la trazabilidad de esto, ¿no? No la viabilidad, porque esa ya no creo en ella. Ya no hago una tasa de viabilidad, porque de repente dices, a ver, esto no me da, no cuadra. No, eso ya se lo voy a dejar a, ya, ya no es mío, pues me explico. Pero dije, ya no es parte de lo mío, pero dije, a ver, esto, 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 va a generar tanto, 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 voy a cerrar muy bien el año, gracias a Dios, gracias, señor, está bien, pero no, todavía no. Necesito ir por más. Ir por más, claro. Porque esto está bien, pero no me es suficiente. Y no por un afán de avaricia, de decir, quiero más, no más, no, sino que realmente lo que yo quiero es tener esa abundancia que me permita a mí fluir en todos los proyectos que realmente quiero lograr. Ahora bien, me llega información, porque así llega la información, ahora está llegando la información muy rápido, que de eso quiero hablar contigo, y quiero que nos lo expliques. Entonces, llega información, y llega una información que dice, es que yo no te voy a dar el melate. O sea, tú tienes que hacerlo con tus dones, con tus habilidades, con lo que tú sabes hacer. Tú abre tu mente, tu corazón a las oportunidades. Y luego de repente me hablan personas que, raro que me hablen directo, y te dices, aquí está la oportunidad, no sé cómo, no sé por qué, no sé nada, pero atiéndela, me explico. Se abrieron canales. Se abren canales. ¿Cómo pasa esto, Tony? Bueno, para responder de una manera lo más sencilla y simple, lo que yo considero es que en este mundo, este mundo es un mundo de acción y consecuencias. Ok. Toda acción tiene una consecuencia. Eso es algo de lo que tenemos que aprender. Toda acción tiene una consecuencia. Y hay que saber que tus pensamientos tienen consecuencias. O sea, porque uno dice que, uno piensa que acciones son los que generan resultados. No, pensamientos generan resultados. Los pensamientos son acciones, y los pensamientos tienen un impacto en tu entorno. Tus palabras tienen un impacto en tu entorno. Mucha gente se autoflagela y se autosabotea a través de sus palabras. Todo lo que sale de su boca son piedras de tropiezo. Entonces, hay que aprender que tus palabras también construyen realidades y tus acciones. Esas son semillas que uno va a estar haciendo para que este mundo, tú lo provoques y te genere resultados. Si uno no tiene conciencia de eso, uno está generando, apretando botones todos los días. Y si tú estás apretando los botones incorrectos, vas a estar generando los resultados incorrectos. Por eso es importante saber que, en este mundo, todo lo que tú hagas va a generar un impacto. Y necesitas tener el tablero correcto para apretar los botones correctos, sembrar las semillas adecuadas y correctas, y entonces cosechar aquello que sembraste. Uno no se da cuenta de lo que estás sembrando. Y al rato estás recibiendo un montón de información, o sea, resultados que uno no quería, pero fue lo que estuviste sembrando y sembrando y sembrando, porque no estás consciente de eso. Tú nos hablabas en el taller, y esto me llamaba poderosamente la atención a mí, de que lo que tú tienes, lo que tú siembras, eso es lo que cosechas, es lógico. Pero nosotros usualmente nos llenamos de dudas, nos llenamos de mala vibra, de celos, de ira, de corajes y de todo esto. ¿Cómo hacer realmente para cambiar ese switch? ¿Habemos unas personas que podemos pensar y podemos, por nuestra formación, remitirnos a Dios? Y decir, Dios, ¿sabes qué? Yo, y de repente les he contado ya, y está en mi libro, quienes, ya lo he contado aquí dos, tres veces, no voy a repetir la anécdota de cómo descubrí yo que realmente todo lleva a un plan de que Dios está ahí y que el plan cambia, ¿no? Porque esa es otra cosa, el plan, si tú no le haces caso, pues entonces te va guiando. Pero de repente te das cuenta de que tu vida tiene bendición y que tu vida ahí está llena de la gracia de Dios, ¿no? Y eso te ayuda, pues, a decir, ¿para qué me afano? ¿Para qué me preocupo? Yo me ocupo de mi día a día y ya me desafanaré de lo demás porque no voy solo. Eso es lo que para mí funciona. Funciona igual para todos, Tony. Mira, algo que marca una muy clara diferencia entre las personas ricas, prósperas, las comunidades y países prósperos y los que están batallando aquí en Latinoamérica, es el área espiritual. Cuando alguien lo ve en las artes marciales, se sabe que las artes marciales vienen en paquete con una formación espiritual. O sea, cuando alguien mete a sus hijos al karate, al taekwondo, al bushido, a cualquiera de las formaciones de artes marciales, sabes que les van a trabajar el área espiritual. Hay una mística espiritual. Hay una mística espiritual que te dice, no seas agresivo, defiéndete, pero no seas tú una herramienta de contienda, ¿no? O sea, esto es para que te defiendas y para que protejas, no para que lastimes y para... O sea, hay una formación. Bueno, ahí los mexicanos aceptamos ese asunto. Pero cuando hablamos de alimento espiritual, automáticamente estamos conectando en nuestra mente con algo que se llama religiosidad. Y la religiosidad no la queremos en nuestra vida. La rechazamos. En los grupos de WhatsApp te dicen, aquí no se habla de política ni de religión. Bueno, algo que nos diferencia de los países de primera economía y de las personas prósperas, uno es el hábito de la lectura y dos es la sabiduría que se levanta en el alimento espiritual. Sí lo aceptamos en las artes marciales, pero fuera de las artes marciales no lo entendemos porque no lo conocemos y era de lo que empezaste hablando. Cuando alguien no se abre a un nuevo conocimiento y estás así, sin querer voltero ni abrirte. Todo lo que nosotros hemos ayudado para crecer en las personas tiene que ver con la sabiduría del alimento espiritual. Tomar decisiones correctas y sabias que aprietan los botones correctos para generar abundancia y prosperidad. Mucha gente pensará entonces que con el simple hecho de decir, bueno, es que yo leo la Biblia. Yo la agarro así, mira, y me aviento un versículo, le doy mi interpretación y digo, gracias, Señor. Y ya, con eso es suficiente. Mira. Dime. O sea, es que nosotros creemos que abrir la Biblia, quien sí lo hace, quien no lo hace. La comunidad judía, ellos son prósperos donde quiera que se paren. Claro, sí, claro. Son buenísimos para la joyería, los diamantes. Donde, si se paren, o sea, si llegan sin hablar el idioma a Argentina, a Holanda, Alemania, a Polo, donde quiera que se paren, sin hablar el idioma, levantan un comercio, una industria, un negocio de distribución y lo hacen a nivel internacional y mundial. Siguen siendo los dueños del dinero en el mundo, de la banca, ¿sí? O sea, la comunidad judía son prósperos de toda la vida y lo siguen siendo. Ahora, ¿por qué hablo de ellos? No hay un judío que no conozca la Torá y le haga caso. La Torá son los cinco primeros libros de la Biblia. ¿El Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento son los cinco primeros libros de la Biblia, donde viene una instrucción de vida. En esa instrucción de vida se toman decisiones financieras, económicas, matrimoniales, familiares, de relación de negocios. O sea, ahí viene un instructivo de qué decisiones tomar para poner un negocio y cómo hacerlo levantar y cómo mantenerlo en crecimiento. Ahí viene. Entonces, ahí no es de abrir la Biblia y a ver qué me manda hoy Dios. Es, aquí hay un instructivo, aprendo el instructivo y lo aplico. No es nada más este, voy a abrir ahora mi librito de deseos. No, no, es un instructivo al que lo aplican en Groenlandia, en Islandia, en Holanda, donde sea que se paren y donde sea que se paran, prosperan. Entonces, la Biblia no es un libro de cuentos, ni es un libro de rezos, ni es un libro de vida, de instrucción de vida. Y tienes sabiduría, por eso es necesario conocer ese conocimiento, conectarse con Dios, porque finalmente el que creó esa información es Dios y hay que conectarse con ello. Y te voy a decir una cosa. Entonces, en el mundo, el 63% de la riqueza empresarial la tiene gente que es regularmente estudiosa de la Biblia a través del protestantismo evangélico o los cristianos evangélicos que estudian la Biblia. Ok. Si el 63% de la riqueza lo tienen empresarios que le hacen caso a ese libro, ¿quién soy yo para buscar la información en otra parte? ¿Me entiendes? Somos a veces tan soberbios en México o en Latinoamérica que creemos que nosotros tenemos la razón buscándola en cualquier otra parte. A ver, a ver, Tony, ahí mucha gente podrá decir, no, mira, los argumentos, fíjate, pero yo digo que son pretextos. No, es que entre los cristianos se reconocen y hacen negocios, ¿sí? Luego, no, ya me voy a hacer cristiano para hacerme rico, pero yo no voy a hacer nada, nomás me voy a hacer cristiano, ¿no? O sea, eso es lo que se dice. Y luego, no, la Biblia es nada más un, tiene muchas de manual de control social. Porque, a fin de cuentas, vienen reglas sociales que pueden o no aplicar a la vida actual. Me queda claro. Y otras cosas que pueden haber caído en un desuso. Pero cuando eres inteligente, cuando hay una inteligencia de análisis, de comprensión, de aplicación, de desarrollo de valores, mi querido amigo. No más, chécate, ¿qué está pasando en esta sociedad? Pues... En todos los niveles, ¿no? En los niveles de gobierno, en los niveles empresariales, en los niveles de vandalismo, en los niveles sociales. O sea, la forma en la que la gente se comunica a través de Twitter o a través de las redes sociales, es en verdad una selva salvaje donde la gente está sacando lo peor de lo peor. Entonces, créeme que si algo nos hace falta, es sabiduría para llevar a nuestra vida. Y esa sabiduría te ayuda a tomar decisiones correctas en los negocios, con tu equipo de trabajo. Una de las grandes dificultades que tenemos en México es integrar equipos productivos. Claro. Y los equipos productivos se integran cuando un grupo de personas primero se pone de acuerdo, después tiene líneas de comunicación limpias, ordenadas, armoniosas. Se establecen metas, no de medios chiles, sino metas verdaderamente ambiciosas, en donde todo mundo se enfoca en ellas y cree que son posibles de alcanzarse. Entonces, ese grupo cada día se va a ir haciendo más fuerte. O sea, a mí me llama la atención la historia que tenemos en México con los equipos de béisbol infantil, que han hecho historia en los niveles más grandes de béisbol. Claro. Que dices, tú, estos niños que salieron del pueblo, el que salió de Chaguaquila para ganar la Serie Mundial. O sea, capacidad tenemos. Y cuando nos permiten soñar e ir por ese sueño, los mexicanos demostramos que tenemos todo lo necesario para ser la primera potencia económica del planeta. Y cualquier negocio ahorita pudiera irse a otros niveles si se atreve a soñar. La diferencia que vemos pasando la frontera, mi querido amigo. Así es. La prosperidad que se ve en el cambio de Nogales, ves Nogales y pasas a Nogales, Arizona, inmediatamente en cuanto cruzas la línea ves otra cosa. Así es. Ves esa prosperidad hasta en su moneda, dice, in God we trust. Hay personas que han salido de aquí. A la torre. Salen de aquí sin la primaria. Llegan allá, empiezan con la pizca, después agarran un camioncito y empiezan a distribuir fruta. Al rato ya tienen 30 trailers y tienen un corporativo sin tener la primaria, pero todos los domingos van a estudiar la Biblia. Esa es la gran diferencia. No tienen primaria, pero tienen sabiduría del alimento espiritual. Y dices tú, ¿cómo es posible que esta persona tenga esta cadena de tiendas y este negocio de 60 trailers por toda la Unión Americana? No tiene la primaria, ¿no? Pero todos los domingos se está yendo a recibir sabiduría para tomar decisiones, ser una persona íntegra, tener la fe fortalecida. Sin fe, sin fe no es posible crecer. Y si tú no tienes alimentado el espíritu, que es donde se fortalece la fe, dime cuánto. Pues no, no hay manera. No hay manera. Gisela, maestra Gisela Arriaga, nos manda un saludo. Hoy le mandamos un abrazo. Ella es una mujer de fe, por ejemplo. Por eso es que tiene cinco libros que hablan de liderazgo, de imagen, y es una persona muy exitosa, que tiene mucho que compartir con su capacitación cuando las empresas la llaman. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que el camino que debemos de transitar todos nos debe de importar los manuales, los instructivos que tiene la vida, porque sí hay instructivos de vida. Hay instructivos, sí. Y bien nos los dijiste en el taller. Y uno puede pensar, no, es más fácil decir, no, no, que realmente darle vuelta al hámster y decir, oye, a ver, vamos a darle oportunidad a esto. Me queda claro, y te lo digo con mucha honestidad y en la amistad que tenemos, de que durante mucho tiempo yo anduve en búsqueda y muchas personas, al igual que yo, porque coincidimos en las búsquedas. Tú andas en una búsqueda y de repente te vas encontrando a gente. Y de ahí pasamos por todo, por todas las búsquedas posibles y habidas y por haber todas. Qué loco, ¿no? Pero así es. El punto neurálgico es de que me hace mucho sentido, hace ya algunas décadas ya, haberme topado con información metafísica, haberme topado, de eso me derivó a la física cuántica. Y donde decía que nosotros somos vibración, que todo es energía y tú lo reforzaste con todo lo que Albert Einstein dijo y señaló. Y de repente dices, pues ahí está en la evidencia. Sí, hay mucho respaldo. La evidencia científica, sí, hace, dicen, poca ciencia te aleja de Dios. Pero mucha ciencia te acerca otra vez. Entonces, ¿qué tan importante es eso, mi querido Tony? Tienes que brincar todos los estorbos que tenemos culturalmente para llegar a esa información. Por eso es que en el taller está muy respaldado con estadísticas, está muy respaldado con personalidades, con personajes. Que dices tú, bueno, ¿qué trayectoria tiene esta persona? ¿Vale la pena escucharla? Sí, este también, este también, este también. Y todas te dicen la importancia de la sabiduría del alimento espiritual aplicada. Las estadísticas, viniendo de una socióloga, o sea, estadistas que te hablan de lo mismo. Es muy importante respaldar la información para que no sea algo que yo te lo digo, no me hagas caso a mí, pues. Claro. Pero hazle caso a todas estas personas que tienen éxito en diferentes áreas y que han compartido la información para poder entrar en un camino de éxito. Para ti, ¿qué fue el taller, por ejemplo? El taller fue una experiencia de abrir la mente, de tirar el óxido. O sea, hay muchas cosas en el día a día que nos van llenando de óxido, nos van llenando de cochambre la maquinaria, ¿no? ¿Te generó un resultado inesperado en estos días que estuviste? Sí, ¿cómo no? Es increíble. Y no me lo van a creer, pero simple y sencillamente, a partir de la segunda semana, empezamos a darle la oportunidad real al pensamiento, no solamente el pensamiento positivo per se, o sea, más allá de eso, el creer que era posible lograr algo superior a eso, sin pensar si era viable, alcanzable, medible, o sea, agarré el smart de los mercadólogos que lo traigo, pero impregnado, que no digo que no sirva. Ojo, esa es la base y para poder mejorar algo hay que medirlo. Eso es una realidad, pero haz de cuenta que yo dije, a ver, tengo que irme arriba de eso, tengo que irme más allá, tengo que irme a algo que es para que realmente, que me haga creer que esto funciona, voy con fe y voy a hacer esto. Y de repente empezaron a llamar personas que no hablaban, se empezó a destrabar trabajos atorados de meses, pagos que estaban atorados y que, oye, esto, oye, tan es así que la facturación hasta se paró, sabes que voy a esperar en el próximo mes, porque me van a meter en una bronca fiscal el facturar fin de mes, porque era fin de mes. Se salió de toda proporción. Fue explosivo. Así es. Fue explosivo. Entonces, yo soy un ejemplo vivo de que esto es una realidad, tan es así que inmediatamente, de forma inmediata, se implementó en todos los lugares. Y aquí te lo digo, mira, están, ahí están estos mensajes que, que están, o sea, uno tras otro pidiendo trabajo, pidiendo cosas en proyectos que no sucedían, mi querido. Que antes estaban detenidos. O que estaban detenidos, ¿no? Que, oh, es que está muy caro, es que los precios, es que alguien me lo da, pues vete, adelante. Yo soy muy así. No, sabes que algo me dice que tengo que trabajar contigo y no sé qué me dice. Así me lo confiesan, ¿eh? Me llegaste a la mente. Amigo, me llegaste a la mente. No, yo me puse en tu mente. Así es. Así es. Yo me puse en la mente de todos esos que están pensando en el Alberto Moreno para hacer algún proyecto y darle para adelante. Yo me estoy poniendo en su mente. Así es. Y no nada más en su mente, en su corazón y realmente vamos a conectar en esa vibra y vamos a hacer que las cosas funcionen. Fíjate, acabas de decir algo bien, bien cierto y es bien importante. Normalmente, aquí en México, cuando abre un año, los empresarios dicen, a ver qué nos trae este año. Este año estuvo bien, estuvo mal, estuvo como estuvo, pero a ver qué nos depara en el siguiente. O sea, a ver qué nos da. En otras partes ellos dicen, ok, este año fue bueno, fue malo, fue muy bueno, el siguiente quiero el doble. O sea, en otros países ellos saben lo que quieren para el siguiente. Aquí decimos, a ver qué nos trae. Es una enorme diferencia cuando tú sabes que tú puedes influir en los resultados. Lo que estabas diciendo ahorita. Esperamos el 5% de aumento. No, hombre, ¿para qué esperas el 5? ¿Vas a llegar al 2? ¿Al 1? Te pusiste tú en la mente de mucha gente. Entonces, no, vamos por más. Y sí se puede hacer tu libro, mi querido Marco Antonio. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutos. Yo quiero hablar de tu libro. ¿Dónde? ¿Dónde lo pueden? Está bonito. Está bonito, la verdad, sí. Está de muy fácil lectura. Sí. Yo lo leí muy rápido la primera vez. La segunda vez me estoy parando a reflexionar en cada cosa. No lo he terminado mi segunda vuelta. Estoy un poquito más adelante de la mitad. Lo confieso porque me detengo. Me detengo y le doy la oportunidad y estamos sin... Pero me está llevando a otros libros. O sea, me está llevando a otra información. Es que te habla de cosas que te respaldan mucho lo que estamos hablando de diferentes autores. Me está llevando a que mis videos de YouTube ya no nada más sean a la Fórmula 1. Me lleva charlas TED increíbles. Así es. Hay tanta sabiduría. No nada más hay entretenimiento allí en la red. La red hay información. También es importantísimo acercarse y esto me lleva a la pregunta obligada. ¿Viene otro taller? ¿Viene una repetición por lo menos yo espero que entrando el año? Sí, sí, ya este año ya cerramos los talleres abiertos, ¿no? Fíjate que antes yo solamente daba asesoría con las empresas. Ok. Y de repente la gente me dijo, oye, ¿y dónde puedo yo tomar asesoría? ¿Un taller contigo? Pues es que no doy talleres abiertos. Empecé a dar talleres abiertos. Y ahorita se da la oportunidad de que podamos estar dando unos cuatro talleres. Y si Dios nos lo permite, hasta cinco talleres por año. Pero entonces yo creo que para finales de enero, la última semana de enero, tendríamos a lo mejor el inicio del primer taller del 2025. Sí, porque sí vale mucho la pena. Pero por lo pronto ustedes deben de conseguir este libro, ¿eh? Donde lo vean, busquen a Tony. Tony, el Tony tiene mucha, mucha... Me lo pueden, me pueden conseguir, o sea, conectar conmigo a través de las redes. Mi nombre es Marco Antonio López, Camino Seguro a la Prosperidad. Ahí me contactan y si están aquí en Hermosillo, nosotros les los mandamos. Si están fuera de Hermosillo, pues en Amazon lo pueden conseguir. Va a salir un poquito más caro, yo lo veo un poquito más económico, porque bueno, pues aquí los tenemos ya, este, el libro. Pero en Amazon lo puedes conseguir y te lo mandan a cualquier parte del mundo. La verdad es que vale la pena la información. Si tú regalas esto a una persona, le puedes cambiar la vida para bien. Es un regalo original, es un regalo que normalmente la gente regala botellas de vino, botellas de tequila. Oye, mi hermano, regala sabiduría, desarrollo personal, y le puedes impactar la vida para bien a quien se lo obsequies. Sea tu cliente, sea tu prospecto, sea tu proveedor, vale la pena. Y obviamente, pues, compra el libro, toma el taller el próximo año, contrata una asesoría para tu empresa. O sea, realmente hemos generado crecimientos en las empresas que vale la pena revisar esta información. Sin lugar a dudas, yo creo que tenemos que estar informados. Antes la información era poder. Ahorita el análisis de la información es lo que te brinda el poder. No solamente la información. La información ahí está, podemos decir que está a la mano de todos. Pero si tú logras descifrar los códigos, pero no son códigos secretos, ¿verdad, mi amigo? Es solamente un instructivo. Es un instructivo que hay que seguir. Yo daba el ejemplo de cuando te compras un mueble en cualquiera de las tiendas estas que te llegue en caja y que sacas el instructivo. Yo no soy bueno para las herramientas, pero si le haces caso al instructivo y a la figura uno, figura dos, hasta terminar todo el instructivo, vas a terminar con el mueble igualito como en la tienda. Y el diseño que tenemos los seres humanos para vivir en este mundo es el de impactar al mundo para bien y vivir con abundancia. Y es que nos negamos a leer el instructivo. Totalmente. Bueno, primero no sabemos. Yo me lo sé. Yo lo voy a hacer. Yo puedo solo. Sí, primero mucha gente no sabe que hay instructivo. Y cuando le enteras que hay un instructivo, lo que sigue es dudarlo. No, no creo que no. Total que no vamos a él. Bueno, ponlo en prueba. Si hay un instructivo, aplícalo y ve si funciona. La gente prefiere mejor seguir buscando por todas partes antes de ir al instructivo. Es como sacar las piezas del mueble, no uses el instructivo a ver si lo armas. No lo armas. O te va a quedar mal. O te va a quedar chueco y patinando y todo. Entonces, créanme que la vida tiene un instructivo. Sigan el instructivo. O vas a tardar toda tu vida armando el mueble, ¿no? Así es. Así es. Mi vida ha sido impactada por el instructivo. Las empresas han sido impactadas por el instructivo. Comparto esta información en talleres y mucha gente pasa de ingresos. O sea, se va a cinco veces el ingreso que tenían, pues. O sea, no estamos hablando de subir un poquito. Hay gente que se va de veras a dos, tres, cuatro veces el ingreso que antes tenían. Y seguimos teniendo comunicación y tenemos testimonios y podemos compartir los testimonios. Entonces, vale la pena, pues. Pero hay que cambiar, ¿no? La vida. La vida nos lleva, mi querido Tony, a tomar decisiones. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente, para los empresarios que nos están viendo? ¿Cuál sería tu mensaje directo? Yo tengo mi propio mensaje, pero creo que vale mucho la pena que nos digas tú qué les dirías a los empresarios, a esos profesionistas, a esos asesores que nos están viendo y que se resisten o creen que están sumergidos en una crisis o están atorados. ¿Qué les dirías? Mira, hay una frase que es muy conocida para cuando alguien anda atorado o anda extraviado en alguna operación o algún negocio que dice así. Back to the basics. Regresa a los básicos. Ahora, hay que saber realmente cuáles son los básicos. Y esa inercia que tenemos en nuestra cultura de voltear a ver a Dios por falta de información nos ha hecho mucho daño. Hoy en día, científicos ganadores del premio Nobel se han dado cuenta que este mundo es imposible que se haya creado por sí solo. Tuvo que haber una mano especial y creadora que lo hizo y lo echó a andar. Y esos ganadores científicos del premio Nobel antes eran ateos y ahora son cristianos cristianos y buscan esa sabiduría. Creo que nosotros en México necesitamos estar abiertos a ir a buscar esa sabiduría, a permitir que Dios entre en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu negocio. Si tú permites que Dios empiece a dirigir tu vida, tu familia, tu matrimonio y tu negocio, va a ayudarte a poner orden. Somos muy desordenados, tenemos mucho desorden y eso nos hace muy improductivos y nos hace muy errados para tomar decisiones. Si tenemos la humildad para ponernos de pechito y permitirle a Dios que entre en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestra empresa, las cosas van a cambiar. Va a sentar las bases de orden, de disciplina y va a haber unos crecimientos que no son posibles realizar por uno mismo. Se llaman milagros. Milagros de crecimiento, milagros de reconstrucción, de restablecimiento y te va a permitir tomar un camino de desarrollo y de crecimiento que jamás lo habías probado. Ese es el mejor consejo. Amigo, crean. Así es. Que poner a Dios es tener fe. Así es. Poner a Dios en tu vida es creer que Él realmente puede incidir y créelo, lo hace. Así es. Ahí está. Y no tiene nada que ver con religiosidad. Nada. Tiene que ver con sabiduría, con conocimiento aplicado. Sin lugar a dudas. Sin embargo, pues si quieres un libro, vas a la librería. Así es. Así de simple. Así es. Ahí lo vamos a dejar. Así es. Pero sí, hay que abrirse a recibir una información que le va a permitir crecer. El tiempo, mi querido Tony, es un factor, un verdugo. No perdona. No, hombre. Ahí va. Y sobre todo hay que considerarlo. Porque si tú crees que eres eterno, no lo eres. Si tú crees que eres eterno, no lo eres. Si tú crees que lo que hiciste durante 20, 30 años va a seguir continuando así, igualito, y te está empezando a medio atorar, yo creo que es momento de que back to the basics. Así es. Regres a las bases. Y hacer que las cosas funcionen de nueva cuenta es posible. Camino seguro a la prosperidad de Marco Antonio López, súper recomendado, búscalo y te lo recomiendo, en verdad. Y el taller, vete apuntando, porque en enero tienes que estar ahí. Te tiene que hacer sentido lo que vas a aprender ahí. Mi querido Marco Antonio. Alberto, un placer. No, el placer es mío. Qué bueno que fuiste a tomar el taller. Es un apoyo muy grande el que tú nos permites tener aquí a través de tu programa para hablar de esto, que puede ser de gran beneficio para las personas, para sus emprendimientos y para sus negocios. Si tienen negocios, pues hay que recibir asesoría. Sin lugar a dudas. Así es. Bueno, mis amigos, es momento de despedirnos. Gracias por haber estado en este Sin Corbatas. Muy nutrido. Nuevo formato que estamos aquí. Más íntimos, más cercanos a todos ustedes. Y les agradezco infinitamente a todo el equipo de TVD Primera Plana. A mi, allá, a mi coordinador Paco Ruiz, que siempre está atento a todo esto. Y por supuesto al mago. Es un mago de todos estos fierros tecnológicos. El buen Juan Berrios. Gracias, en verdad. George, ahí en el apoyo logístico informático. A todos, a todos acá en TVD Primera Plana. Los invitamos a que se queden con la programación de nuestro canal. Gracias. Nos vemos mañana. Hay invitado especial mañana. No se pueden perder el programa. Viene una cantante increíble, Perla Quijara, va a estar con nosotros. Los esperamos a las 11. Que tengan un día lleno, lleno de bendiciones. Gracias. Bendiciones. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana. 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 Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.